A ver si nos acompañan con las manitos arriba Esta es con coreografía Que levante más las manos y se lleva el disco Arriba la panina, vecina y vecina Con todo el cuá, con todo el cuá Arriba la panina Ay guacha, tú me dejaste solito y triste Me abandonaste y ahora te espero Triste y borracho, solito aquí Guacha, tú me dejaste solito y triste Me abandonaste y ahora te espero Triste y borracho, solito aquí Tú me dejaste solito aquí, mi cielo Esperando unos besos de tu veneno Mi negra, tú sabes que por ti muero Y no basta esta cumbia pa' explicarlo Que cuando me dejaste solito aquí Recién yo supe, ay yo te entendí De este frío en los días que nos viene persiguiendo Pero tú sabes, hay algo que no entiendo Ay guacha, tú me dejaste solito y triste Me abandonaste y ahora te espero Triste y borracho, solito aquí Guacha, tú me dejaste solito y triste Me abandonaste y ahora te espero Triste y borracho, solito aquí No bastan explicaciones para tapar la pena Y este vacío que ha dejado tu ausencia Ha dejado este corazón triste Escupiendo versos pa' decirte Que cuando me dejaste solito aquí Recién yo supe, ay yo te entendí De este frío en los días que nos viene persiguiendo Pero tú sabes, hay algo que no entiendo Ay guacha, tú me dejaste solito y triste Me abandonaste y ahora te espero Triste y borracho, solito aquí Guacha, tú me dejaste solito y triste Me abandonaste y ahora te espero Triste y borracho, solito aquí Muchas gracias Aguante el barrio Aguante la organización Aguante la terrible 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 Aguante la terrible